Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión de este chingoncísimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos? Pues andale, pues que Disney ya no puede con tanto fracaso se supone que este año debe haber sido el mejor año para ellos, pero no y el Bob Iger está con cara de no más ¿Qué es? ¿No? Les voy a contar todo el chisme que Disney no la está pasando muy bien y tenemos que sí ya lo habíamos dicho, pero cada vez es más que oficial que Warner o el señorito David Sasdo le va a vender Warner a Universal incluso ahora se dice que más pronto de lo que creíamos o sea, todavía más, imagínate chisme, rongo, sabrosongo ahí que hay nueva información y tenemos noticias rápidas también sobre que The Marvels no pinta nada bien sinceramente aunque la quieran ayudar, pues no se puede y que bueno, sí, ya están pensando en el reinicio del encillo por obvias razones así que tenemos chismes muy buenos súper información así que bueno, vamos directamente al chismorrongo señores vamos le dando vamos como se vean, pues este año en el que estamos todavía 2023 Disney está cumpliendo 100 años güey de asistir que no es cualquier cosa porque muchas compañías se quedan en el camino ¿no? 100 años de existencia entonces ellos esperaban que este año fuera su súper año y que estuviera poca mouse cerca y que obviamente pues todo lo que estrenaran todos sus proyectos todos porque tenían muchos proyectos grandes fueran exitosos en taquilla y que les llenaran los bolsillos de billetes pero lamentablemente esto no ha sido así sino todo lo contrario güey les ha ido de la rechingada o sea todavía les fue mejor en otros años que estaba la expectativa más baja y ahora les ha ido súper ultra de la rechingada aunque puede ser una proyección de eso mismo ¿no? de que esos años que estaban tan jodidos produjeron cosas muy mal realizadas y apenas están estrenando entonces está en uno de sus peores momentos de la historia y miren que ha pasado por momentos terribles pero este año madre es que también no es que ha sido no ha sido un buen año la verdad para nadie ha sido un año de la rechingada y bueno pues donde más se nota es una compañía que depende de otros de otros movimientos para seguir funcionando o sea del dinero de otros y como no hay dinero pues se chinga esta compañía también entonces pues es una consecuencia de la situación que pasa en todo el mundo literal a resumidas cuentas aunque pues ellos no esperaban que esto pasara pero bueno no es ningún secreto que realmente Disney pues si están números rojos ellos no lo van a decir porque ninguna compañía te va a decir me está cargando el payaso nadie y están haciendo lo imposible pues para mantenerse a flote aparentar que no sucede nada que todo está perfecto pero pues por obvias razones trajeron de vuelta a su antiguo presidente que me refiero a Bob Iger corren al chape que nomás los endeudó y los dejó sumidos en el agujero y pues traen de vuelta a este güey que yo no sabía que estaba en retiro o sea regresó del retiro ya se había retirado y regresó para salvar a la compañía porque está peor o sea que como la dejó o sea él les dejó la compañía pues ahí andando o sea yo ya me largo ahí más o menos está funcionando ya no es mi pedo ¿no? pero le hablan a este güey porque pues literal si no le hablaban esta madre iba a desaparecer en dos segundos y por eso le volvieron a hablar inmediata madremente ¿por qué? porque sin él no sé la verdad no sé si existiría futuro para Disney la verdad porque es que no puede ser que le hayan metido a la pata tan grande pero sí la gran sorpresa que se llevó Bob Iger cuando regresa a Disney es que pues habían hecho un desmadre cabrón un desastre y él mismo le dice parece que que diablos pasó aquí cabrón así como cuando Mark se fue de la casa de los Simpsons y cuando regresaba que había un desmadre así literal ¿no? dice ¿cómo es posible que tanto tiempo que yo armé esto para que funcionara y ustedes no hayan aprendido cómo manejar la compañía es algo ridículo se hicieron gastos innecesarios producciones terribles dice ¿cómo es posible cabrón? ¿no? y pues sí yo también me pondría como él cabrón de decir ¿cómo chingados? literal como chingados se arruinaron todo tan rápido porque fue muy rápido pues ¿cuánto tiempo fueron? ¿dos años o tres años? yo creo que unos dos años en dos años vivieron en toda su madre a Disney imagínate imagínate y no debería haber pasado esto ¿no? pero bueno se dice que Iger mencionó estar avergonzado ¿sí? literal y también agotado o sea cansado de tantos malos proyectos que han llegado en este año 2023 obviamente ¿no? o la mente culpa pues al culpable ¿de quién es el culpable de esto? pues el que estaba antes Bob Chapek cabrón el Bob Chapek le tira a este cabrón obvio cabrón no se va a dejar pero quien nos metió en el agujero es este cabrón obvio no hizo un buen trabajo arruinó en poco tiempo todo lo bueno que hizo Iger durante décadas porque este güey estuvo muchos muchos años o sea Iger estuvo no sé cuánto cabrón pero un montón y este en dos años le dio en su madre a la compañía no chingues cabrón pero es que es alguien que no sabe manejarlo y es que no crees que es muy fácil manejar una compañía como Disney ¿no? tiene muchas vertientes y se enfocó en cosas que no podía afrontar y también debo decirle que le tocó la pandemia pues también no sabían cómo confrontar esa situación y hacen jugadas que no son las correctas y también por eso pueden estar así puede ser no, no hay que decir que este güey no sepa porque también es un güey que ha hecho mucho dinero pero pues simplemente no era el adecuado supongo para esta situación de la basura a esta hora pero si son las 8 de la noche o sea porque viene la basura es que está pasando la basura a esta hora por mi casa imagínate la basura que viene por Disney pues o no no sé si venga pero bueno en fin así que Bob Iger pues ahora tiene que salvar la compañía de una de sus peores situaciones cosa que obviamente no va a ser fácil cuando llegó Bob Iger tenían pérdida de más de mil millones o sea más de mil trescientos millones mil trescientos millones entiendes es un ferio ahorita ya hay novecientos millones o sea ya le bajaron pero creo que gracias a este dos mil y tres vuelven a sumarse otros mil doscientos millones más no chingues tanto bueno no es que son novecientos más mil dos o pues son pues no es tanto es que no mames tienen un deudonón cabrón pero bueno este año ha sido de la chingada mil doscientos millones más de pérdidas ¿por qué? porque todo lo que lanzaron en este año nada bueno prácticamente casi nada ha sido fructífero casi nada les ha dado dinero se pueden contar con los dedos de la mano proyectos que les han dejado lana y eso no es así porque normalmente a Disney le sobran los proyectos o la mayoría dan buena lana pero ahorita ninguno o sea que ha sido de la re chingada y se suman a esos novecientos millones de deuda otros mil doscientos más tan solo de este año y eso que el año aún no termina o sea todavía van a deber más así que en este 2003 ni los proyectos de Marvel Studios que eran proyectos seguros anteriormente cuando lanzaban algo de del MCU era ah nos va a ir bien cabrón o sea ahí no hay pierde pero ni en este ni en este año lo han logrado Ant-Man Cuantumanía le fue muy mal o sea costó trescientos y solo hizo cuatrocientos setenta y seis en recaudación o sea que para que entiendan una película de una inversión de trescientos necesita más del doble de su recaudación para poder ser redituable no llegó ni al doble o sea tenía que haber hecho unos setecientos millones no llegó la única que podemos nombrar que hizo dinero fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3 que creo que es lo único que hizo dinero en el año imagínate llegó a ochocientos cuarenta y cinco millones con un presupuesto de trescientos así eso es lo que debería ser una película que de ganancias así parece descomunal o parece un chinga madral pero apenas ahí le ganamos ¿entiendes? porque tienen que pagar un madral de cosas entonces se diría que su único éxito de todo el año Guardianes 3 y iniciaron con la pata izquierda con este proyecto de Cuantumanía entonces bonita chingadera imagínate ¿no? y es que la película está bien culera también no mames así la ves y es tu chinga su madre pues ¿qué hicieron güey? está horrible güey pues ni cómo ayudarles ¿no? pero bueno tenemos después Indiana Jones en The Battle of Destiny que les hizo perder digo fracasó terrible perdieron más de 500 millones en vez de ganarle la perdieron güey esta es la gran película que les hizo perder un chinga madral luego le sigue la sirenita que tampoco llegó ni a los 600 millones siendo que era una película que estaba pensada para hacer más de mil imagínate no pero con ese casting y tan culera que les quedó pues ni de chiste y para rematar siguientes estrenos como Haunted Mansion de una mansión embrujada también fue un bodriosazo no hizo nada nada de dinero si le sumamos que también el servicio de streaming es decir Disney Plus tampoco ha crecido que debería haber crecido en proporción por el tiempo que tiene y por los contenidos que se le van sumando pues ni por allí cabrón entonces si nos vamos a ver todo esto pues le ha ido de la rechingada a la compañía tanto así que ni su plataforma de streaming ha crecido Netflix ha crecido bien o mal pero ha crecido ha ganado nuevos suscriptores con los contenidos que va agregando pero esto no está pasando con Disney al contrario en vez de ir aumentando va para atrás cabrón va perdiendo gente entonces esto no debería estar pasando porque ellos también tenían en cuenta de que el dinero se iba a recuperar con Disney Plus pero no está pasando tampoco está pasando pero bueno lo peor es que el año no como dije antes aún no termina todavía quedan meses cabrón y los proyectos que están por estrenar tampoco es que pinten bien de hecho desde ya se puede asumir que probablemente van a ser super flops o super fracasos The Marvels ya está destinada a fracasos si ves las preventas le va de la chingada son números muy muy bajos y tiene un costo de producción que ellos mienten que costó 120 pero están pendejos porque esto costó más de 300 millones entonces no van a recuperar ese dinero lo mismo parece que va a suceder con Wish no se ve tan terrible pero tampoco es que tenga el interés del público masivo entonces las expectativas también con ese proyecto son bajas a nulas entonces bonita chingadera y con eso cierra el año porque ya no hay otra película en diciembre ya no hay nada esto es el cierre y el cierre con el pie con el pie izquierdo cabrón de la re chingada porque si estos iban a ser los últimos grandes estrenos del año para intentar salvar porque normalmente dejan lo mejor madres para el cierre de año no chingues parece que dejaron lo peor bonita chingadera pero bueno así que prácticamente este 2023 se puede catalogar como el peor año para Disney en su historia digo se puede porque ya ha pasado por cosas peores y recuerdo cuando no ya no tenía nada o sea termina comprando a Pixar más a huevo más a huevo que nada porque ya las películas que hacían 2D no se vendían nadie las consumía y esto parece que se está repitiendo la historia una vez más ahora con Pixar antes Pixar lo salvó ahora Pixar parece que se está hundiendo entonces que van a hacer cabrón o sea me recuerda a esa situación de las vacas vaqueras la situación que ahí estuvo peor la verdad Disney en ese entonces híjole estaba perdido cabrón perdidas como las perdidas perdido no había nada que lo pudiera salvar en serio estaban que los cargaba a la chingada ellos no te decían nada pero si estaban que ya se hundían a la chingada por cualquier cosa que sacaban era un fracaso rotundo y llega Toy Story y llega Pixar y madres los salva del agujero gracias a Dios pero ahorita que nos va a salvar si todo lo que teníamos que nos estaba más o menos manteniendo a flote ha salido terrible incluso hicimos una Indiana Jones para ver si nos salvaba y nos hundió más entonces que va a pasar si ni Pixar vende pues esa es la gran incógnita si usted que opina creen que se merecen esta situación por su mala planeación yo creo que es eso no es que las franquicias o lo que hagan no sirva sino que lo hicieron con las nylon cabrón o sea todo está asquerosamente mal hecho le dan trabajo a personas que no deben darle trabajo y le dan y no agarran las ideas buenas y agarran las ideas del hijo de fulanito que es un pendejo y el resultado es este que todo esté jodido ¿creen que logran salir del agujero? pues espero que sí Bob Iger es un experto en esto y si no ya está ofreciéndosela al siguiente postor que es este Apple ¿no? si no pues la vendemos inga su madre que sí es ahora sí que pues literal es la la única opción ¿no? dado caso de que no siga esto se pueden vender completos o pueden vender partes de su compañía como sus franquicias fuertes Star Wars si vendes Star Wars sales a flote pero yo creo que no quieren vender Star Wars yo digo bueno ya veremos el chiste es que está que los carga la chingada y no saben qué van a hacer y ahorita están en el aire quizás parezca muy superficial pero créanme que es más complicado de lo que podemos pensar o sea están peor de lo que creemos ellos no dicen pero sí si yo también para que Pixar esté tan mal está cabrón pero bueno digamos su opinión sobre esto creen que la compañía se merece esto por sus malas planaciones es que mira la verdad también se lo han merecido esa película inclusiva horrible de Indiana quién chingados le iba a interesar estuvo horrenda la sirenita que con un mal casting una producción de dos pesos que en la verdad no debería haberse visto así se debería haber visto pinche flounder parece mojarra cabrón entonces y las películas de Pixar también están bien culeras esa de Elemental está bien piterísima inclusive hasta su pinche Mouser cabrón entonces cómo chingados quieres que te ayuden cómo chingados quieres que te consuman si has hecho puras pendejadas pues ahí cómo ayudarles pero díganme su opinión me gustaría saber su opinión y vamos al siguiente chismorrongo que también es de un tipo de crisis cómo suena el rumor de que Universal va a comprar Warner pues viene sonando desde hace ya más de un año yo creo que más casi ya dos y es que sí salió la luz que el actual dueño despota sin corazón es decir David Sass lo que es el actual dueño que este güey viene de Discovery y que ahora es dueño de Warner se reunió hace como un año con Universal para ofrecerles el paquete completo es decir les vendo Warner y les vendo Discovery todo de un pinche jalón y al mejor precio cabrón entonces este güey se reunió con Universal y Universal tiene varo es de las pocas compañías que pues si bien han metido la pata se frenan y no meten más patas y más problemas y tienen dinerito guardado entonces le dice a Sass yo sé que usted tiene dinero señor y le vendo mi compañía vara 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 mire incluye todo lo que usted siempre ha soñado superhéroes y tiene a Harry Potter ya ve que usted tiene su parque pues ahora sería todo suyo entonces le hace una muy buena propuesta y a Universal pues le brillan los ojos cabrón claro está obviamente Sass lo salió a decir Cratas que sale esta información él dice que no es cierto y que se encuentra comprometido en seguir adelante con Warner para llevarla al triunfo pero este señor es un hijo de la red chica sabe lo que hace es un señor de negocios no él está listo y está preparado y desde un principio se hizo con todo esto para vendérselo a un tercero pendejo no es él sabe que esto es un desmadre seguirlo manteniendo si el Warner original no podía y AT&T no pudo yo porque si voy a poder cabrón si no lo conozco es lo que él dice entonces él sabe él sabe que no puede sacar a flote esto él sabe que no puede mantener a Warner en un buen nivel ¿por qué? porque está de la re chingada la situación ¿cómo le hacemos? pues la vendo cabrón recupero mi inversión y de paso gano dos pesitos más y es lo que va a hacer o sea a este güey no le importa a la compañía o sea a este güey lo que quiere es hacer dinero y la va a vender a quien se deje y el que quiere es Universal eso sí Universal no pretende tampoco comprar solo un montón de franquicias a precios exagerados estos le pidieron que si me la vas a vender cabrón pues entregame algo que sirva y le dijo hazlo ah claro cabrón a toda madre te la voy a entregar funcionando y chingoncísima la trama entonces le dijo mira vamos a crear un reinicio del universo de superhéroes de la mano del mejor director del mundo James Gunn con su primo Bert Gunn que le cuelga y al tío Barry Gunn y el sobrino chino chingón cabrón todos ellos se están planeando el nuevo adicido y así ya te la entrego ya ya bonita ya peinadita ya pimpeadita la compañía y usted ya saca los billetes como usted quiera cabrón así le dijo no porque Universal así le dijo a ver cabrón no me vas a vender un bodrio pues véndeme algo bien y le dijo sí vamos a planear todo esto toda esta estructura ya se está haciendo y ya cuando yo te la entregue ya va a estar poquísima madre y ya chingón todo cabrón así le dijo total solo que ahora salen nuevos detalles que la verdad no se esperaban y es que este trato no se va a realizar tan pronto se supone que iban a pasar cuatro años se supone eso es lo que se sabía pero sorpresa al parecer no pretende esperar tanto ni Universal ni Zaslo y se acaba de filtrar que acaban de iniciar ya el proceso de compra y esto es como de un momento no que iban a tardar más tiempo no que iba a ser pues en cuatro años pues y entonces si ya inicias el proceso de compra que tampoco el proceso de compra es de que ya mañana es de ellos pues no porque tú tienes que hacer una contabilidad de todo por lo menos son dos años pero ya iniciaron entonces en vez de ser cuatro van a ser dos años entonces estos de madres en serio en dos años si estamos en el 23 bueno contamos a partir de 24 24 25 para el 25 puede ser Universal puede ser o 26 entonces desde ya está esto y pues sale a la luz y todos dan el grito en el cielo cabrón si esto quiere decir que es posible todavía es posible no está confirmado que Superman Legacy incluso ya estrene bajo el nombre Universal Warner que ese va a ser el título que van a tener de ahora en adelante ya olvídate del Discovery Discovery desaparece pero Universal Warner porque imagínate que fuera Universal Warner Discovery suena horrible pero bueno Universal Warner que sería UWV está padre UW y ya no va a ser lanzada como Warner Discovery como actualmente existe bueno que es Warner una compañía Discovery esto al parecer es una petición de la misma Universal porque les pide esto o porque quiere apresurar la situación porque ellos creen que es mejor que el público inicie queriendo este nuevo universo bajo su sello que después se lo pasen y sienta como que nomás lo compraron y fue como un arrimón ¿no? entonces ellos quieren hacer sentir que esta producción ya forma parte de la nueva fusión y que no es una compra nada más por comprar si ellos quieren darle a entender al público que ellos ya la producieron de repente tiene sentido porque si de esa manera va a decir ah es que esto ya es Universal el cabrón ya no es nomás es Warner puede ser cierto y puede funcionar si se pones a pensar tiene razón si después ya la compras armada y ya las demás salen bajo el sello de Universal a lo mejor de repente se puede sentir como que la primera no fue concretada con ellos ¿no? bueno son asuntos de compañías ¿no? a Sasdo poco le importa a Warner y está dispuesto a venderles todo antes o sea él dijo no hay pedo usted la quiere ya se la vendo ya cabrón este güey no le preocupa nada ¿no? este movimiento a él le va a dar a ganar millones entonces pues él puede aprovechar este negocio desde antes de lo que él esperaba ¿no? evidentemente queda claro que ya no tiene interés en el entretenimiento que siempre ha sido un güey de negocios como todos los que están en la industria hay gente que si tiene cariño por los contenidos de entretenimiento pero este cabrón no este güey solamente está interesado en los negocios y en lo que puede ganar de dinero para invertir en otras cosas entonces pues no le interesa el contenido entonces pues creo que está mejor que se lo venda a alguien que si le vaya a interesar y se nota que le vale una corneta porque porque ya ven que odia a Batman ¿no? y Batman da dinero cabrón y lo odia nomás por odiarlo Harry Potter pretende reiniciarlo y es como de ¿por qué cabrón? si no es necesario entonces si esto llega a estar en las manos de Universal probablemente cambie la perspectiva de los movimientos que se están anunciando y creo que le iría mejor aparte la franquicia de los señores de los anillos podría sí ya la había trabajado Universal con el Hobbit entonces podría estar mejor estructurado ya de cierta manera creo que le conviene más a las franquicias que estén en manos de alguien que sí las quiere a alguien que solo las ve como dinero ¿no? pero bueno en todo caso esta venta como dije no está del todo mal Universal tiene mucho dinero y podría darles un mejor hogar a todas las franquicias y a los superiores de DC darles lo que quizás este otro cabrón no les va a dar además James Gunn va incluido con la venta ese güey va en el paquete te incluyo a James Gunn cabrón y este güey los va a asesorar conoce muy bien los cómics está muy metido en todo esto sabe bien lo que te va a hacer entonces ya tiene los planes el mapeado ya lo vio evidentemente Universal entonces no hay un conflicto de si le vendieras esto a Universal si no tuviera nadie porque ese es el problema le dice ok me lo vas a vender pero yo no sé manejar esas de ese desmadre y tú dices pero te voy a dar a este güey al dientes de elote que dientes tan chicos tiene James Gunn cabrón como se los tiene más derechos mi mula pero bueno James Gunn sabe lo que hace entonces le dice pues este güey va incluido en el paquete y él te va a ayudar a armar todo el desmadre así que you don't worry le dice saslo a Universal 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 también quiere quedarse con estos personajes y siempre los ha querido o sea los dueños de Universal eran como amigos de los de Warner y siempre se los quisieron comprar y nunca se los vendieron entonces de repente rentaba la licencia o renta licencias Universal de estas franquicias y siempre los ha querido incluir en sus parques entonces imagínate que ya lo va a poder hacer además viene incluida la filial de videojuegos también y Mortal Kombat y esto ya formaría parte también de Universal y se dice también perdón que ellos tienen el plan de volver a revivir este mercado de videojuegos que ellos en su pasado lo tuvieron y lo vendieron también pero se dice que ahora quieren volver a entrarle y con esta adquisición que va a ir Netherrones de ellos y varios estudios de Warner van incluidos en la venta entonces pues ahí este Universal puede regresar a este mercado de videojuegos y no le caería mal además le dicen miren Mortal Kombat vende esto al año a huevo que te conviene y la arquitectura de los Mortal Kombat y todo pues ahí están los encargados esos güeyes te van a ayudar entonces Universal adelante puede hacer hasta su parque temático de Mortal Kombat imagínate estará chingón pero si va todo incluido entonces pues adelante creo que a Universal si le conviene el denuncio oficial de esto pues aún va a tardar no creas que va a ser o se va a dar pronto primero tienen que hacer los trámites que es una chinga y es interno por debajo del agua porque primero no quieren que empiecen las denuncias por conflictos de monopolio y este tipo de cosas porque Universal tiene muchas compañías tiene canales de cable y tiene muchas cosas que podrían sí o no interferir como una especie de monopolio porque tienen compañías similares entonces pues vamos a ver aunque ha habido casos peores como pasó con lo de Microsoft con Blizzard y con Activision y que a mí se me hacía imposible que se concretara y se concretó así que pues yo creo que si esos cabrones pudieron a huevo se puede fusionar a huevo se puede fusionar Warner y Universal claro sin problemas claro tendrían que vender alguna que otra cosa pero sin duda la fusión se va a dar si miren Disney pudo lograr vendió todo y separó cosas la Tony Century y quedársela a ellos sin duda Warner se puede juntar con Universal claro solo pues va a ser un proceso un poco largo unos dos años pero pues ahí está cabrón usted que opinan al respecto les agrada que Universal se quede con Warner yo creo que sí creo que es el mejor el mejor lugar donde se puede quedar Universal necesita franquicias tienen muy pocas y muy culeras cabrón rap y furioso no mames tiene rápido Jurassic Park creo que es lo que les ha sacado imagínate cabrón tiene más cosas pero los monstruos pero muy mal usados y a lo mejor esta fusión le beneficia o esta compra creen que pueda dar un nuevo futuro a los superiores de DC sin duda alguna va a haber más este libertad aunque también de repente me preocupa porque no creas que todo lo que hace Universal está bien pero bueno por suerte va el James Gunn y ese güey les va a decir ni ni madres se tiene que hacer así 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 espero que les ayude esto y que no hagan un desmadre porque ya vieron lo que quisieron hacer Universal con su franquicia del Monsterverse y le hicieron pero con las patas cabrón de repente de repente Universal está como muy chapado a la antigua porque todavía son dueños viejos vieja pero pues en este caso pues ojalá que en la compra y vayan los asesores y los asesores no permitan que esto caiga en malas manos ya veremos todavía faltan dos años no es que vaya a ser ahorita pero sin duda es muy muy interesante díganme su opinión al respecto a todo esto estuvo super chingón super interesante probablemente el DCU nuevo ya está en manos ahora de Universal díganme su opinión y pueden regresar los antiguos actores eso sí les voy a decir díganme su opinión al respecto a todo esto que estuvo muy pero muy interesante y vamos al siguiente chismo rongo como se van la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal y en esta ocasión tenemos muy buena información para comentar como que el rumorado plan de reinicio del MCU sí es más real de lo que usted podría creer sí lo van a reiniciar igual que el DCU qué casualidad además que The Marvels simplemente está destinada al fracaso es que le han echado ganas miren han sacado chorro mil posters cabrón hacen un montón de promoción sacan teasers sacan mini trailers sacan la chingada anuncian las preventas y que la chingada están haciendo hasta lo imposible pero no funciona nada y es que pues yo creo que está destinada al fracaso desde un principio yo creo no sé es que a quién le interesa esto no sé pero bueno el chiste es que pues parece que nació muerta la película y vamos al chismorrongo que tenemos mucho que comentar sí uno de los directores de la cancelada Bad Girl es decir Bilal Fala dices Bilal Bilal Fala mencionó querer trabajar en algún proyecto del nuevo DCU ah brincos obviamente no existe ningún ofrecimiento de parte de James Gunn menos después de haber visto el bodro de película que habían hecho porque obviamente James Gunn si la vio y dijo que mierda que miércoles es esto entonces saben que estos güeyes sin duda no tienen potencial alguno en el género de superiores yo incluso digo que ni en el género de ningún tipo porque son malísimos pero bueno el chiste es que hay pobrecitos ellos se creen que pueden seguir ay que tiernos cabrón creen que pueden seguir trabajando en el DCU ay que ternuritas cabrón no gracias después del bodrio que hicieron ni de chiste cabrón total sale a la luz que se planeó el proyecto de Mortal Kombat versus DC en formato animado si querían hacer una película pero cuando hacen la propuesta resultó ser rechazado por parte de Warner gracias a Dios pues primero ya no quieren usar la licencia de DC de manera no conectada todo lo que siga tiene que estar conectado con el nuevo DCU y segundo pues ya no quieren realizar más proyectos animados que están terribles la última película esa de Mortal Kombat que sacaron con Johnny Cage que parece Steve Mystery que porquerías cabrón que asquerosidades de películas y como como les permitieron hacer esos bodrios de Mortal Kombat cabrón asquerosas que pinches porquerías o sea tienen un gran gran problema en la animación bueno por eso los quieren destruir no sé qué va a pasar con la filiala animada ahora que lo compre este Universal pero pero sin duda si apesta cabrón pura porquería que triste pero cierto triste porque en algún momento estaban padres pero bueno al parecer el plan de la serie de Waller si de Amanda Waller es filmar este show a inicios del 2024 para un lanzamiento a finales de ese mismo año se supone que en noviembre todo ya está complicado ¿no? se dice que ya se tiene todo listo por lo cual podría cumplirse ese plan si todo sale bien ya vamos a ver si se logra pronto van a salir detalles porque se supone que va a participar Deathstroke y va a haber ciertas sorpresitas también sale Peacemaker Vigilante y si se va a grabar en enero o en febrero pues me imagino que pronto nos vamos a enterar supongo si su idea es que se estrene en noviembre y esto ya forma parte del nuevo DCU por cierto ¿no? total todo indica que las negociaciones con los actores tras la huelga siguen teniendo problemas pues estos están pidiendo que me parece una locura la verdad un 2% de las ganancias de las transmisiones de streaming es una locura cabrón ellos dicen es el 2% de nada nada no pues no cabrón no es nada si es un billete cabrón ¿cómo les voy a dar el 2% a los actores de todo el costo total de transmisiones están pendejos wey no las compañías obviamente no están dispuestas a pagar esto y otra vez vuelve a darse el conflicto porque no mames es que es demasiado ellos dicen solamente estamos pidiendo el 2% de lo que es realmente un 1% están pendejos lo que pasa es que ellos no ganan ahorita nada o sea por transmisiones de streaming no ganan nada y quieren ganar algo pero pues se quieren como decir pues si ya nos van a pagar pues que nos paguen por todo el tiempo que no nos pagaron ¿entiendes? entonces a mi se me hace muy gandul muy gandalla muy pues muy ventajoso pero no creo que se llegue a un acuerdo porque es mucho dinero la verdad quizás no lo entiendan pero al nivel de dinero es como es como por ejemplo decirte que te van a pagar 500 dólares por cada vez que pongas un capítulo de la niñera o sea que a Frank Drescher le paguen 500 dólares por cada vez que alguien ve un capítulo o sea están pendejos no se puede wey pero bueno aunque ya se sabía la historia original de Spider-Man No Way Home utilizaría a Kraven como villano principal se acuerdan que a su tiempo lo comentamos y que este wey iba y lo correteaba y lo sacaba lo metían a la cárcel y lo sacaba de la cárcel y lo quería matar y se pelaba todo iba así bien pero a viadad se entera que están usando a Kraven y dice a ver a ver a ver yo nunca les permití que usaran a Kraven entonces no pueden usarlo entonces dicen este cabrón ya salió a mamar que no pueden usar a Kraven porque él lo va a usar en una película propia ¿qué hacemos? y de ahí sale de repente la idea de usar a los múltiples Spider-Man y reunir a los otros personajes que fue una mucho mejor idea y que de paso servía como venganza hacia Abby Arad porque iban a utilizar los Spider-Man que él había supuestamente creado o sea le salió se vengaron y cachetadón con guante blanco cabrón todavía hicieron un peliculón que dio mucho más dinero que lo que hubiera dado esta madre con Kraven porque quién chingados la iba a querer ver la verdad si No Way Home no hubiera sido con los tres Spider-Man no hubiera sido el éxito que hoy en día es pero bueno debido a que la serie de Daredevil Burn again se tendrá que iniciar una vez más desde cero se dice que Marvel Studios podía recortar el proyecto de Wonder Man es decir prácticamente van a agarrar el presupuesto de ese proyecto para utilizarlo en volver a grabar Daredevil yo creo que está mejor porque este Wonder Man con este cabrón que ahí me viene quién madres le iba a ver prefiero que ese dinerito sea mejor invertido en una mejor versión de Daredevil entonces esa serie también apestaba la verdad ya tenían guiones ya tenían todo de Wonder Man y estaba igual de culera que lo que terminaron grabando con Daredevil entonces pues está bien yo prefiero que sacrifiquen estos como sacrifico al dragón a mi curivo para invocar a mi mago oscuro curivo al lado curivo al lado si quieres entonces está bien pues hay que sacrificar una cosa por otra y este sacrificio más que merecido al parecer The Marvels tiene como máximo la posibilidad de recaudar de 50 a 70 millones domésticos en su primer fin de semana madres esto esto es algo muy muy bajo para un proyecto que costó más de 300 millones ellos dicen que 120 tan pendejos y bueno ellos esperaban que iba a recaudar 800 ay no ay cositas cabro no mames quien cuando en la pinche vida esta madre iba a ser 800 millones es más todavía me pregunto como la primera hizo tanto yo no les creo ellos dicen que hizo mil millones están pendejos yo veo todavía monas de la capitana Marvel de la primera película por ahí tiradas y todos los funkos nadie los quiso los vendieron en descuento entonces no creo a quien le quieren ver la cara de pendejo cabrón es obvio que la primera nadie le gustó y esta está pagando los platos rotos de la primera es un proyecto que no tenía que haberse concebido si se tenía que decir como en medio del pollito se tenía que decir y se dijo con el reestreno de Werewolf by Night in color se dice que Marvel Studios ya dio luz verde a la continuación que se va a basar en Manfin este proyecto ya estaba realizado o muy avanzado desde antes de hecho se suponía que iba a estrenar este año pero nunca se grabó pero bueno este va a ser de vuelta un especial para televisión y va a servir como precuela y como secuela a los acontecimientos de este especial de Werewolf by Night porque aquí ya lo conoce a este cabrón al Manfin Werewolf y aquí en esta otra en esta película bueno especial es una película para televisión nos vamos a enterar como se conocieron y que pasa después podrá firmarse en 2024 todavía no hay detalles de esto porque ya ven que están en números rojos y están viendo en donde meten la lana pero por lo menos nos vamos a chutar esta versión recoloreada que se ve súper bien debo decirlo ya están allá ya está disponible entonces ya la puede ver está increíble una chingonería la verdad y bueno una vez más sale a la luz que Kevin Feige que es Feige o Feige es que muchos le dicen Kevin Feige bueno bueno tiene en plan reiniciar el MCU después de los acontecimientos de Secret Wars esto usted ya lo sabía pero si se vuelve a confirmar gracias al libro del MCU ¿por qué hacen esto? pues con el afán de poder utilizar una vez más personajes que ya no se podría pero en diferentes situaciones como por ejemplo pasa con Iron Man que Iron Man es un personaje que inició el MCU muy querido vendió en madral pero se les ocurre matarlo no sé por qué y ahora se arrepienten lo intentan querer revivir no sé si lo van a hacer pero prefieren mejor reiniciar para tener un nuevo actor como Iron Man y hacer mil películas más esa es la idea como tipo James Bond pero no estoy seguro si vaya a funcionar ese es el plan de un nuevo Iron Man ya lo están buscando ahorita no sé no sé si les gusta esta la idea no sé de repente ahorita no pero no es que vaya a pasar mañana pero bueno para los que se preguntaban si el género de superes ya terminaría o ya estaba acabado o ya sería su fin la respuesta del señorito Kevin que acaba de dar en el libro es muy clara y es el ejemplo de de lo que pasaría y es que ni de chiste va a suceder pronto simplemente este dijo que apenas llevan 32 películas y los superhéroes perdón llevan existiendo más de 85 años tiene razón por lo cual apenas hemos visto la superficie él dice que apenas si hemos rasguñado la superficie tiene razón mucha gente no sé yo creo que es gente que bueno son jóvenes son más recientes y creen que pues como han vivido 10 añitos con esto creen que ya es mucho pero no todavía recuerdo lo de los vaqueros que eran vaqueros cabrón con tramas repetitivísimas fueron 30 años y eran repetidas cabrón el género de superhéroes tiene un montón de material variado cabrón entonces no chingues esto puede durar para toda la vida literal pero bueno usted con opinión al respecto creen que es una buena idea reiniciar el MCU pues miren después de estar metiendo la pata tanto y estar haciendo películas hasta de Marvel pues creo que es mejor y de reiniciarlo si ya si nos ponemos a ver desde el punto de vista del diseño desde el punto de vista de sentido común pues si tiene sentido creen que el género de superhéroes seguirá para siempre yo creo que si esta madre no se va a acabar miren simplemente el género de terror que nació un poquito después del western sigue existiendo y es un género que es cautivo o sea siempre está ahí y revive y se acaba y revive y revive tú crees que los superhéroes no pueden hacerlo claro cabrón de sobra tiene muchísimo material y no es que también el género superhéroes sea algo nuevo güey existe superman desde no sé hace cuánto tiempo y era superhéroes entonces no es que el género sea relativamente nuevo tampoco pues no lo es y no se va a acabar mañana ni pasado así que acostúmbrense si me gustaría que hubiera más variedad de proyectos claro ojalá si nazca algo más y el futuro el cine de adaptaciones de caricaturas que si y de videojuegos pues por ahí vamos a irnos pero el cine superhéroes no va a dejar de existir porque la verdad pues tiene mucha cabida la verdad pero bueno pues aquí termina este video me gustaría saber su opinión al respecto lo he comentado aquí díganme qué opinan sobre la situación de disney que la está pasando de la rechengada pues por merecido no merecido lo tiene cabrón por hacer pura porquería y bueno qué pasa qué opinan de la venta de universal de one and a universal creen que está bien yo creo que está bien y que ya en dos años pues imagínate y la noticia rápida es que estuvieron sabrosonas ustedes ya me supieron absolutamente todo ya saben aquí en los respectivos comentáneos y sabes si no estás suscrito pues el pinche indiana Jones con la sidranita y los de elemental se les van a pres todos juntos se les van a pres en la noche por abajo de la cama y les van a hacer quebrar a su compañía mejor suscríbanse activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos a este canal de videos todos los días de distintas cosas como este chingo sumo informativo a especiales de reseñas de videos de noticias rápidas a tocho un poco en la mañana tarde en la noche para que tengas su campanita activada si youtube no te llega a avisar que a veces pasa igual metas hasta el canal cuando pueda para que no se pierda de los videos nuevos gracias por darle like y gracias por compartir este video si a usted le gustó denos un like compártelo con todos los amigos con todos los primos con los vecinos con los de la escuela con todos sus grupos con todas sus redes sociales para que más gente conozca este contenido este material y se sumen a esta comunidad recuerden seguirme en todas las redes sociales de este canal que es facebook twitter y segan twitch y tiktok tiktok perdón como critic site oficial critic sit ahí van a encontrar noticias trailer regalitos regalos de pases para primer anticipar si memes trailers noticias de tocho un poco y bueno también de paso síganos en el whatsapp de critic site si aquí está el link en la descripción del video o lo puede buscar como critic sit en whatsapp y ya está el canal y ponemos algunas cosillas también interesantes me falta pues agradecerle a todos los que nos apoyan siempre para que no siga existiendo los que hacen sus donaciones en los envíos los que nos apoyan en patrón nos apoyan a paypal o nos compran de algún producto de canal en el tigres virtual que los domingos a las 11 de la noche tenemos muchos productos que usted puede sumar a su colección le agradecemos a todos los que nos den sus donaciones en los envíos sus donaciones como comentar en los supertanks o bueno como dije nos apoyan como miembros del canal o comprandonos algún producto así que muchas gracias Tails todavía no puede hablar y bueno tenemos las playeritas las puede pedir a betascritic arroba gmail.com o se puede hacer en el canal como ya dijimos para aparecer aquí al final en todos los videos desde 19 pesos señores en la opción de unirse cuando te suscribes está bueno eso que dice unirse le picas y ahí te da las opciones de los precios hay desde 19 pesos desde 49 pesos de 200 pesos y de 4.99 y dos niveles más altos que te ganan un Tails edición limitada que ya se están acabando siempre todos ustedes aparecen aquí tienen videos exclusivos tienen cines tienen emoticons especiales y en los envíos el nombre destaca en verde que es más fácil que yo los lea los salude y todos los envíos son de manera random y el domingo ya les dije a las 11 si usted quiere ayudar al canal pero usted no tiene ni un bar ni un peso usted no tiene ni mousers no importa puede ver siempre los videos completos sus likes sus compartidos son importantes nunca lo descarga ilegal que no nos ayude usted nos perjudica este canal vídeo de las vistas y los señores anunciantes o los patrocinadores de ahí viene todo el billeye todo el presupuesto todo el money toda la dana toda la feira todo el bar toda la plata para hacer videos nuevos así que veanos de la manera oficial desde la página de youtube desde tu computadora o si no desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o desde tu consola de videojuegos donde usted nos ve oficial y le salen los anunciantes usted nos va a ayudar siempre a poder seguir haciendo videos nuevos todos los días así que muchas gracias y bueno termina aquí el videíto me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima en TREA ¡Presenta y barraja!